Estamos ahora todos congregados, digamos, tanto en este momento somos de educación, salud y un representante de la municipalidad también, a través de protección ciudadana. Y bueno, la idea es trabajar en forma conjunta, mancomunada, con un objetivo común, que es disminuir el consumo de alcohol en nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes. ¿Ya se tiene un diagnóstico de lo que representa la problemática, causas y cómo atacarlo? Sí, tenemos primeros datos, nosotros como Círculo Médico hemos empezado recientemente a sumarnos a este trabajo que ellos ya vienen haciendo hace varios años atrás, y bueno, de este último primer día hubo una mejoría respecto a los datos, porque por ejemplo en lo que concierne a salud, este año no hubo internaciones por intoxicación aguda por alcohol, no tuvimos accidentología, y desde los colegios también hubo una mayor contención, no solo por el ámbito educativo, sino que también se pudo sumar a los papás. ¿Desde qué aspectos van a trabajar? Porque no solo se circunscribe a lo que son los padres, que es un factor muy importante, ¿hay otros? Todos los actores de la sociedad, que serían educación, salud, el Estado mismo, la idea es poder trabajar conjuntamente y sumar a otros actores sociales como son los empresarios, lo que tiene que ver los legisladores también, haciendo respetar las ordenanzas municipales, las leyes provinciales que tienen que ver con el consumo de alcohol. ¿Se han desarrollado cuestiones que tienen que ver con los hábitos y ciertas modas de los jóvenes? Sí, justamente hay nuevas modalidades de consumo y justamente por eso desde el Círculo Médico estamos convocando a toda la comunidad a participar de una próxima disertación, de una especialista en el tema, que es la doctora Geraldine Peronace, ella va a venir a Necochea el día sábado 14 de abril a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal, va a dar una disertación sobre justamente nuevas modalidades de consumo de alcohol y de otras sustancias. La idea es empezar a empaparnos como padres, como profesionales, como maestros, con toda la sociedad en su conjunto, lo que está pasando con nuestros jóvenes.